El comandante de la policía El comandante Castañeda aseguró que los nuevos refuerzos ampliarán la seguridad de la capital del Valle y los municipios aledaños. El apoyo es todavía superior con ese refuerzo que llegó a partir de ya, pues considero que las cosas están por hacer y vale la pena esperar un tiempo y seguir trabajando por nuestra área metropolitana de Cali, por Cali y sus municipios circunvecinos. Vamos a seguir con toda la entrega, con Yumbo, con Candelaria, con Viges, con La Cumbre, con Jamundí. El alcalde Rodrigo Guerrero manifestó su alegría al enterarse de la noticia de la ratificación en el cargo del comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Soy el primero también en celebrar que él se quede. Cuando le acababa de informar el ministro de Defensa y el general León Reaño, me llamó y me dijo, ¿usted qué opina el general? Es la mejor noticia que me haga usted de que haya decidido quedarse. El general Castañeda le pidió a los caleños que valoren la ciudad, creando conciencia ciudadana y dejando de lado cualquier pensamiento de venganza entre unos y otros.